Presentarles una actividad que se realiza por quinta ocasión, en este caso, que es la jornada de adopción responsable que, promovida en su momento por el refugio Canino Torres, nos acompaña durante las fiestas de la patrona, dentro del programa de fiestas, es una actividad que además suele coincidir en el día 16, en este caso va a ser también el lunes 16, día de San Roque, en el que hemos aglutinado una jornada en torno a los animales. Que va a consistir desde las 7 de la tarde, en los jardines del claustro de la Iglesia de la Asunción, a las 7 de la tarde en un desfile canino de perros del refugio, perros abandonados que están en adopción, un mercadillo también solidario para recaudar fondos para el refugio canino, un segundo desfile a las 8 de la tarde, y luego a las 8 y media lo hemos hecho coincidir con la festividad de San Roque, que también está dedicada, es un santo que tiene relación con los perros, a la bendición que realizará la parroquia de la Asunción de todas aquellas mascotas de los dueños que quieran llevarles a ser bendecidos, que es una actividad que también ya se ha realizado algún otro año, y que este año tuvimos la oportunidad de hacerlo coincidir en una misma jornada en torno a los animales. Por mi parte, simplemente decir que este ayuntamiento, esta corporación y este equipo de gobierno colaboran con las protectoras de animales, que lo hace a lo largo del año con diversas iniciativas, como puede ser esa línea de subvenciones con las cuales ayudamos a salir adelante de diferentes proyectos de las protectoras que tenemos en Torre la Vega, con campañas de sensibilización, también promoviendo diversos tipos de debates, y luego también ayudando en aquellas actividades que se nos piden y que nos parece apropiado hacerlo, como es este caso, para que los voluntarios del Refugio Canino, que es un refugio que está aquí en Torre la Vega, y que al final trabajan con unos 120 perros al cabo del año, puedan tener también la posibilidad de esos perros de encontrar un hogar ese día, por parte de las familias y de las personas que se acerquen a verlo, y también que obtengan otro tipo de fondos para poder desarrollar la importante actividad que desarrollan. Saben ustedes que los ayuntamientos tenemos la obligación de retirar de la vía pública, por ley, los animales abandonados, que nosotros lo hacemos, pero en este caso, que además la propia sociedad civil, en este caso los voluntarios del refugio, pues hacen una importante labor acogiendo a esos perros, cuidándoles, alimentándoles, vacunándoles, dándoles servicios, todas las atenciones veterinarias que son necesarias, y luego buscándoles un hogar, e incluso después, no acaba ahí la tarea, sino que también hacen un seguimiento para que las condiciones de los animales sean las mejores posibles. Y en este sentido, pues todo lo que nosotros podamos hacer, bien hecho está, y por lo tanto animar a la población a que ese día se acerque y participe. Voy a darle la palabra a la concejala, que además va a explicar un poco en qué va a consistir, y cómo se va a realizar ese encuentro y las medidas, dentro de lo que es el programa festivo, que también tiene una parte solidaria, y en este caso, pues una parte solidaria con los animales. Gracias, que poco tengo que añadir, a las palabras de mi compañero José Luis Urraca, la jornada de adopción responsable es uno de los eventos que empieza a confirmarse, como tradicional, dentro de las fiestas patronales, y como el resto de actividades planificadas dentro del programa, se adapta a la nueva normativa. Es importante recalcar que este año, en lugar de celebrarse en la Plaza Roja, donde estábamos acostumbrados a desarrollar las actividades en esta jornada, lo haremos en el claustro de la Iglesia de la Asunción, buscando deslocalizar las actividades, y también poniendo en valor un edificio emblemático, como es la propia Iglesia de la Asunción, que este año celebra su 120 aniversario. Las actividades son sencillas, repiten un formato similar al de ediciones anteriores, en el que habrá un desfile de belleza canina, cuyos protagonistas serán los perretes del refugio canino, y luego integramos en esta jornada, y aprovechando la festividad de San Roque, una iniciativa que ya realizó el año pasado la Parroquia de la Asunción, que será una bendición a todas aquellas mascotas que quieran aproximarse. La actividad comienza en torno a las 7 de la tarde, donde habrá dos desfiles, uno a las 7 y otro a las 8, y luego la posterior bendición, que creemos que también es un evento sencillo, pero también diferente, y que da protagonismo a alguien tan importante como nuestras mascotas. Por supuesto, es una actividad que, como el resto, se adapta a la normativa COVID. En este año se ubicarán sillas para que el público que asista al evento estará sentado y manteniendo las distancias, evidentemente, y animar a todo el mundo a que se acerque el próximo día 16. Lo importante de esta jornada es, como dice José Luis, visibilizar tanto la adopción como la tenencia responsable de mascotas, visibilizar, en este caso, el trabajo del Refugio Canino Torres, que hay que agradecer que siempre se suman y trabajan y aportan todo su buen hacer cuando se les convoca, y poco más que deciros, que nos vemos el día 16, si no antes que, como sabéis, empieza esta tarde la patrona. Bueno, lo primero de todo, agradecer al ayuntamiento, por supuesto, por darnos esta oportunidad, que además ya es el quinto año, y todos los años hemos tenido muy buena acogida por parte de la gente, nos da muchísima visibilidad, siempre se adopta algún perro, aunque la finalidad es buscar nuevos voluntarios, sobre todo que conozcan a los perros, y siempre con el fin de buscarles un hogar. Entonces, en principio la idea este año, con tantas restricciones, no es bajar tantos perros como nos gustaría, pero yo creo que por lo menos bajamos unos 10, 12 perros, yo creo que podemos bajar y que desfilen y les vean. Claro, también hay algunos perros que igual por sus características, con tantos estímulos y con tanta gente, pues no es el sitio más adecuado, pero aún así, nosotros intentaremos dar a conocer la máxima cantidad de perros posibles. Entonces, yo creo que, a ver si con suerte, podemos bajar por lo menos 12, 15 perros, yo creo que podemos bajar. ¿En desfiles en jornadas precedentes, más o menos, qué media de animales se adoptan? Bueno, otros años, sin haber medidas y tal, hemos llegado a bajar incluso, también había dos desfiles con diferentes horas, y hemos llegado a bajar incluso 20 y pico perros, casi 25, yo creo, y nos ha ido muy bien, porque eso, algún perro siempre se iba adoptado, incluso en ese mismo día. Sí, luego otros preguntaban, igual al cabo a los siguientes días, pues se acercaban a las instalaciones, al refugio, y preguntaban por los perros, igual preguntaban por otro, podían ver el resto de perros que igual no tienen la suerte de poder bajar, y siempre sacamos algún voluntario o alguna voluntaria nueva, y bueno, además con el mercadillo, pues siempre sacamos también un dinerito que siempre nos viene bien, por supuesto. ¿Ahora mismo cuántos perros hay en la... Ahora mismo, en el refugio, tenemos casi 60 perros, en el refugio, pero luego con casas de acogida, ya sea porque nosotros estamos llenos, por desgracia, o igual son muy pequeñitos y no tienen las vacunas y no pueden estar en contacto con otros perros, habrá alrededor de otros 20 perros, 15, 20 perros, más o menos. O sea que al final estamos al cargo, ahora mismo, pues de 80, 80 y pico perros. Pero bueno, esto como es un no parar, o sea, lo mismo que sale uno, cada vez que sale uno, entra otro. Entonces, sí, a lo largo del año, al final, igual sí que tratamos con... Sí, 120 perros o incluso alguno más.